Saludos a todos los seguidores de MindTV. En este emocionante video, les traemos una valiosa información que podría cambiar la forma en que ves las oportunidades de ingresos. Si eres un apasionado de los negocios y estás buscando maneras asequibles de iniciar tu camino hacia la prosperidad financiera, has llegado al lugar indicado. Hoy, vamos a explorar una lista de máquinas económicas que pueden ser tu entrada al mundo de los emprendedores exitosos. En primer lugar, tenemos una prensa de aceite automática. Una prensa de aceite automática en frío de acero inoxidable es una herramienta moderna y eficiente para la extracción de aceite de semillas y frutos secos. Este tipo de prensa utiliza un proceso de extracción en frío, que es crucial para mantener la calidad, el sabor y los nutrientes del aceite. Fabricada en acero inoxidable, la máquina garantiza durabilidad, higiene y facilidad de limpieza. La automatización de la prensa permite una producción de aceite más consistente y eficiente, ideal para pequeñas y medianas producciones. Este equipo es perfecto para extraer aceite de una variedad de materias primas como semillas de girasol, sésamo, maní, lino y muchos otros. Inicia un negocio de producción de aceites artesanales de semillas y frutos secos. Puedes ofrecer una gama de aceites prensados en frío, como aceite de sésamo, de lino, de girasol, entre otros. Estos aceites de alta calidad son muy demandados en mercados gourmet, tiendas de alimentos naturales y ecológicos y también pueden venderse en línea. Ofrece servicios de extracción de aceite a pequeños agricultores y productores que cultivan semillas y frutos secos. Muchos productores no tienen acceso a su propia maquinaria para la extracción de aceite, por lo que podrían beneficiarse de un servicio local que procese sus materias primas en aceites de alta calidad. En segundo lugar, tenemos una máquina etiquetadora. Una máquina etiquetadora manual para botellas redondas, latas de cerveza, tarros, tubos y etiquetas adhesivas para vino es una herramienta esencial y práctica en la industria del envasado y etiquetado. Esta máquina está diseñada para aplicar etiquetas de manera precisa y uniforme en una variedad de contenedores cilíndricos. A pesar de ser manual, ofrece una solución eficiente y rentable para pequeñas y medianas producciones. Su versatilidad la hace ideal para una amplia gama de productos, desde bebidas como cerveza y vino hasta alimentos envasados en tarros y productos cosméticos en tubos. La facilidad de uso y la precisión de la máquina permiten a los usuarios aplicar etiquetas con un acabado profesional, lo cual es crucial para la presentación y el marketing del producto. Inicia un negocio que ofrezca servicios de etiquetado personalizado para pequeños productores locales, como bodegas, microservecerías, fabricantes de conservas y productores de cosméticos. Muchos pequeños productores no tienen el volumen necesario para justificar la compra de una máquina etiquetadora automatizada, por lo que un servicio que ofrezca etiquetado de alta calidad a pequeña escala sería muy valioso. En tercer lugar, tenemos una mini máquina de torno de madera para carpintería. Una mini máquina de torno de madera para carpintería es una herramienta compacta y versátil ideal para trabajos de torneado en madera. Estas máquinas están diseñadas para realizar una variedad de tareas de torneado, como modelar, pulir, cortar y crear diversas formas en piezas de madera pequeñas y medianas. Su tamaño reducido la hace adecuada para talleres con espacio limitado y su versatilidad permite a los usuarios realizar desde proyectos sencillos hasta trabajos más complejos y detallados. La mini máquina de torno de madera es perfecta para artesanos, aficionados y profesionales de la carpintería que buscan precisión y calidad en sus creaciones. Inicia un negocio de fabricación de productos de madera únicos y personalizados, como bolígrafos, cuencos, platos, joyeros y piezas decorativas. Estos productos pueden ser vendidos en ferias de artesanía, tiendas de regalos, mercados locales o a través de plataformas de comercio electrónico. Ofrece talleres y cursos de carpintería utilizando la mini máquina de torno de madera. Estos cursos pueden estar dirigidos a principiantes o artesanos experimentados que buscan mejorar sus habilidades en el torneado de madera. Los talleres pueden ser presenciales o en línea y podrías vender kits con materiales y herramientas para los participantes. En cuarto lugar tenemos una máquina para envolver empanadas. Una máquina para armar empanadas es un equipo eficiente y práctico diseñado para automatizar el proceso de envoltura de empanadas, un alimento popular en muchas culturas. Este tipo de máquina imita el envoltorio manual, colocando la tortilla en un compartimento específico, añadiendo el relleno y luego, con solo presionar un botón, envuelve la empanada. Esta máquina es ideal para cualquier persona que busque mejorar la eficiencia en la elaboración de empanadas, ya que ahorra tiempo y esfuerzo, incluso para principiantes en la cocina. Inicia un negocio de producción y venta de empanadas congeladas. Puedes ofrecer una variedad de sabores y rellenos, adaptándote a diferentes gustos y necesidades dietéticas. Las empanadas congeladas son convenientes para los consumidores y tienen una larga vida útil, lo que las hace atractivas para la venta en supermercados, tiendas de alimentos y online. Establece un servicio de catering que se especializa en empanadas para eventos, fiestas, reuniones corporativas y otros tipos de reuniones. La máquina te permitirá producir grandes cantidades de empanadas de manera eficiente, permitiéndote atender eventos de cualquier tamaño. En quinto lugar tenemos una mini sierra de mesa. La mini sierra de mesa multifunción, con una hoja de sierra de acero de alta velocidad que sobresale 14 milímetros, ofrece un control de velocidad de 7 niveles y 96 W de potencia. Es ideal para cortar una variedad de materiales como circuitos impresos, madera pequeña, polimetilmetacrilato, latas con anilla, tableros de madera finos, así como aleaciones de aluminio. La precisión y la versatilidad de esta herramienta la hacen perfecta para una amplia gama de actividades, incluyendo manualidades, construcción de modelos a escala y proyectos de decoración en carpintería. Puedes comenzar tu negocio con un servicio de corte y modelado a pequeña escala. Ofrece cortes de precisión y modelado en materiales como PCB, placa de circuito impreso, madera, PMMA, polimetilmetacrilato y aleaciones de aluminio, ideal para modelistas y artistas. Su ventaja es la portabilidad y la capacidad de ofrecer servicios personalizados con una estrategia de mercado enfocada en colaborar con tiendas de hobby y estudios de arte. O utiliza la mini sierra para crear productos personalizados como modelos en miniatura y adornos de madera. La ventaja radica en la precisión de los cortes para productos de alta calidad. La estrategia de mercado se basa en una fuerte presencia en línea y participación en ferias de artesanía y mercados locales. En sexto lugar tenemos una máquina llenadora automática. Una máquina de llenado de control digital es un equipo avanzado utilizado en el sector de envasado para llenar una variedad de productos, como arroz, legumbres y otros productos a granel, en cantidades precisas. Estas máquinas utilizan tecnología digital para asegurar que cada envase se llene con la cantidad exacta del producto, mejorando la eficiencia, reduciendo el desperdicio y garantizando la consistencia en el proceso de envasado. La precisión y la capacidad de manejar una amplia gama de productos hacen de estas máquinas una herramienta valiosa para diversas industrias. Establece un negocio de envasado por contrato que ofrezca servicios de llenado y envasado a empresas que producen alimentos secos a granel, como granos, legumbres, cereales y especias. Este servicio puede incluir no solo el llenado de los productos, sino también la gestión del inventario, el etiquetado y el empaque final, ofreciendo una solución integral a pequeñas y medianas empresas alimentarias. Implementa estaciones de llenado en tiendas de alimentos a granel, donde los clientes puedan usar la máquina para llenar sus propios envases con la cantidad exacta de producto que deseen. Esto no solo es conveniente para los clientes, sino que también promueve la sostenibilidad al reducir el uso de envases desechables. En séptimo lugar tenemos una máquina trituradora multifuncional. Una máquina trituradora multifuncional en seco y húmedo es un equipo versátil que ofrece la capacidad de moler una variedad de granos y semillas en polvo seco, así como la habilidad para procesar ingredientes húmedos como soja y arroz remojados en pasta. Este tipo de máquina es ideal para la producción de una amplia gama de productos alimenticios, incluyendo leche de soja, tortas de arroz y piensos en polvo para animales. Su funcionalidad tanto para procesos secos como húmedos la hace particularmente valiosa para negocios que buscan diversificar su producción y explorar diferentes líneas de productos. Inicia un negocio centrado en la producción y venta de alimentos saludables y orgánicos procesados con esta máquina. Puedes ofrecer productos como harinas integrales de diversos granos, leche de soja y tortas de arroz. Estos productos pueden ser comercializados en tiendas de alimentos saludables, mercados orgánicos y a través de plataformas de comercio electrónico. Utiliza la máquina para triturar y mezclar diferentes tipos de granos y semillas, creando fórmulas de alimentación específicas adaptadas a las necesidades de diferentes tipos de animales, como aves, ganado y mascotas. En octavo y último lugar tenemos una mini impresora portátil. Una mini impresora portátil es una herramienta compacta y versátil que permite imprimir una variedad de elementos como códigos QR, códigos de barras, fechas, logotipos y fechas de caducidad sobre cualquier elemento. Su portabilidad y facilidad de uso la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales y personales. Estas impresoras son perfectas para negocios que requieren flexibilidad y movilidad en sus operaciones de impresión y pueden ser utilizadas en diferentes entornos y superficies. Ofrece servicios de impresión personalizada para pequeñas empresas, tiendas y eventos. Esto podría incluir la impresión de códigos QR para promociones digitales, logotipos en productos y empaques y fechas de caducidad o lotes en productos alimenticios. Esta idea es particularmente valiosa para negocios que requieren pequeñas tiradas de impresión y alta personalización. Ofrece un servicio de impresión integrado para negocios de comercio electrónico. Esto puede incluir la impresión de etiquetas de envío personalizadas, códigos de barras para la gestión de inventario y material promocional personalizado que se incluye en los pedidos de los clientes. Y así concluye otro episodio de MindTV. Esperamos que esta lista de máquinas económicas te haya inspirado y te ayude a dar los primeros pasos en tu búsqueda de generar ingresos. Recuerda que el éxito en los negocios requiere esfuerzo y dedicación, pero con las opciones que hemos compartido aquí, estás un paso más cerca de alcanzar tus metas financieras. Si encontraste útil este video, no olvides darle like, suscribirte para no perderte futuros contenidos y compartirlo con otros emprendedores en busca de oportunidades económicas. Gracias por ser parte de la comunidad MindTV y hasta la próxima. ¡Gracias!